hola qué tal muy buenos días vamos a seguir trabajando este cachorro el día de hoy de plano no quiere trabajar ya tuvimos que parar el vídeo porque se está yendo mucho pero bueno vamos a intentarlo porque ha estado comiendo muy bien entonces ahora el día de hoy va a comer solo de mi mano y lo que alcance a comer muy bien estamos usando un clicker muy bien bonito eso es lo voy a motivar un poquillo eso lo vamos a cargar eso muy bien le voy a reforzar cada que yo le dé de comer cada que él esté moviendo sus cuartos traseros lo vamos a reforzar con el clicker eso muy bien eso bonito muy bien eso es luego me olvido de premiarlo con la voz porque les explico cómo funciona o sea porque les estoy explicando cómo funciona el adiestramiento muy bien eso bonito que bien muy bonito eso es eso es muy bien eso muy bien qué bonito eso qué bonito hay que dramatizar un poquito la felicitación eso para motivar al perro muy bien eso es bonito qué bien y nosotros dramatizamos aquí un poquito el perro se emociona y lo hace mejor muy bien eso qué bien es como cuando nos felicita alguien si lo hace de una manera efusiva o cuando nos vea alguien si lo hace de una manera efusiva que le guste vernos el perro este también es así nos gusta que nos saluden nos gusta que les dé gusto vernos entonces el perro también es así si yo soy muy efusivo con él le va a gustar estar conmigo es un bonito junto muy bien esto es que bien bonito y poco a poco vamos a ir generando vínculo con él si su perro ya les da para que se retiren un poquillo o como éste que se está yendo todavía puede ir avanzando de repente los perros retroceden no pasa nada déjenlo nomás no le hagan caso porque él va para allá no le hagan caso simplemente no le hagan caso y él tiene que venir aquí conmigo no le gusta mucho ahorita trabajar no le gusta mucho seguir reglas él quiere este que le hagan fiesta quiere jugar porque no está acostumbrado a seguir estas disciplinas nosotros como seres humanos como seres humanos vivimos en una sociedad de reglas los perros para que vivan con nosotros también deben de tener reglas y una de ellas es el buen comportamiento y con esto empezamos vamos a terminar hasta aquí le voy a tratar de dar otro otros cinco o seis minutos y si no bueno también lo terminamos pero poco a poquito vamos a ir viendo su mejoría